Hola, ¿qué tal República Dominicana? Yo soy J.D. Batista, rubio de ogro, DJ Panda, a mi lado, que lo tengo bien bonito así calado porque ya él comenzó ya a otro flow, otro líder. Pero enfócame para acá para que tú vayas a lo que es. Blanquito siempre alhaja. Blanquito, ese maquillaje que te metiste a un muñeco. Pero el que me conoce sabe. ¿Dónde está la sevilleta? ¿Eh? Busca la sevilleta. No puedo pararme de aquí. Eso es lo que sabe. ¿Eh? No me digas. Ah, pues vay acá, el maquillaje también. No, no, no. Fócame para acá. No importa. Es maquillaje para los brazos también. Ay, no me digas eso. Soy envidioso que tú estás. No, 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 no. Suscríbete, dale a la campanita para que toda la notificación te llegue a ti. Esto es PostLive. Esto es a través de Duomedio. Esto es en vivo. Sea como sea, llegamos hacia ti. Pero para que te llegue todo, suscríbete. Dale a la campanita para que tú te llegue tranquilo. Todos los contenidos que se transmite aquí en esta plataforma es a través de Duomedio. Me gusta lo de Luis. Lo de Luis. Public Graphic está marcando la diferencia donde quiera que llegue. Stanley González, mío personal. Vlad y Prada. Excelente trabajo. Estamos llegando donde muchos querían ver que llegaran y están ahí. Están puestos para lo de ellos. Public Graphic, mío personal. Aunque el Prada me dé una sesión de fotos. No sé cuándo me lo va a hacer. Por lo importante, yo lo quiero muchísimo a él. Gracias a Joel Oro. Joel Oro fue una gran rifa de una laja bien bacana. Valorada en $150,000 pesos. Un ticket de $500 pesos. Tú puedes ser ganador. Mientras más... Haga tu ticketcito por ahí. Mientras más deposite un ticket, más posibilidades tiene de ganar. Oli Clotty. Oli Clotty. Pueblo bonito. DJ Pan. El invitado también. ¿Quién lo quiere decir? Pero va a tener que decir obligado. Ahorita. Porque es lo que viene fuerte. Bien candente. Gracias a Joel Oro. Como te dije. Bien bacano. Oli Clotty. Registro. El Apple de Moca. El Apple del Cibao. Y también Amulato. Sigan. Consúmen lo bueno. Tierra Felti. Un tabaquito ovano. Bien bacano. Ahí está. Mulato. Sigan. Panda. Se tenía que decir. Y se dijo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué tenemos para hoy? Anoche había problema. No diga dónde, pero había problema. No diga dónde. Siempre, siempre. Siempre. Eso es siempre. Literal. No se la vaina es como bien bacana. Después de ya de más o menos más de cuatro meses o cinco meses. Más o menos. Más o menos. Sí. Más o menos. No, no. Más o menos. Como tres. Tres o cuatro meses. Después de cuatro meses. Este Dream Team. Dame plano. Aquí, mira. Este es Apple. Aquí ve. Sí. Ahí está DJ Alex. Muy bien personal. Hace más o menos cuatro meses que un Dream Team como el de nosotros, como DJ Alex, DJ Panda y J.D. Batista no tenía un encuentro como hoy. Hoy aquí nos vamos nosotros a sacar gravilla. Bienvenido a Ponce Light. Mi compadre, mi hermano, DJ Alex Meet. Gracias primeramente a Dios. Segundo a J.D. Batista, mi compadre, por la invitación. Dos medios. Ponce Light. Lo que está matando la calle ahora mismo. Ah, tú, tú, tú. Tú te lo hiciste. Que tú lo hiciste y panda. Y a DJ Panda. Y a DJ Panda. Como de baile. Como de baile. No, no. Espérate. Como de baile. Te debo. Te debo. Yo te debo unos cuantos pesos. No, no, no. Primeramente a Dios dije. Claro, claro. J.D. Batista, por la invitación, fue el que me invitó. Y a dos medios. Y a todo el personal que trabaja en dos medios. Y a ti también. Claro. A ti también. Ni el nombre. No, no, no. Anda, por lo sé. Lo digo el vendedor a otro nombre. No, es aquí ya después. No, no. No, dime el nombre. No, para el nombre mío. ¿El nombre suyo cuál es? No, nadie lo conoce. No se puede decir aquí. Yo lo puedo decir. No, compadre. Me encuentro con DJ Alex Meet. Su nombre de pila es Alexander Estrella. Ahí, ahí, claro. Y el que no conocía DJ Panda. Él se llama Sisto García. No, no, no. Te equivocaste. Te equivocaste. Yo me llamo Sisto Fernando García Guzmán. No, no. El primer nombre que vale. No, no, no. Pues claro. Oye, señor. Es que tú no te puedes abenguzar de tu nombre y de tus raíces. Mi papá se llama así, orgullosamente. Yo soy su hijo Sisto. Normal. Yo no me avergüenzo de eso. Tú te imaginas que yo diga una presentación. Y con ustedes, el rubio de oro. DJ Sisto García. Es que, normal, como quiera rompo. Se puede pegar. Es más, me lo voy a cambiar el nombre. Pero no como el tipo que viene aquí y diga que yo rompo sin hablar. No, eso no lo hago. J.D. Ahí lo puedes cambiar el nombre y puedes pegar. Eso hay muchos DJs que lo han cambiado. Claro que sí. DJ Sisto. Sí, DJ Sisto. Oye, oye. El nombre con ese DJ Sisto. Yo no lo he escuchado. No. Hay muchos DJ Panda, al igual que hemos dicho DJ Alex. Exactamente. Hay que reconocerlo. Cuando viene a verme cambio de nombre, intento relajo. Bienvenido a PostLive. Gracias nuevamente. Estamos aquí. Dime, ¿cómo está la picada en la calle? Está bien, está bien. Gracias a Dios se está trabajando. Se está llegando a lograr muchos objetivos. Y paso a paso seguimos haciendo lo bueno y dándole lo bueno a la gente. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente en ese escenario? Ha sido no un éxito, para no alargarlo mucho. Ha sido bueno, porque es aceptable. El público siempre le da el apoyo que uno necesita para uno seguir tirando para adelante, como dice, y joseando, porque todo es para eso. Tú hablas de Joseo. Joseo. Sí. Desde pequeño, desde pequeño, sí. El pequeño gigante. Ese nombre viene de usted. Ah. Se la doy, se la doy. Y mucha gente, mucha gente. Yo le agregué algo en inglés. The Little Jeans. Entonces, hay mucha gente que lo ha acogido, lo ha aceptado. Y mucha gente me dice, pequeño gigante. Hay mucha gente que me lo dice en inglés. Otro me lo dice en español. Y cuando me preguntan de dónde nace ese nombre, yo se la doy gracias a usted. Tienen que pagarme una patenta para eso. Y yo nunca he recibido nada de ti. Nada, nada. Diga, ah, mire, que toma. Tú le compras un pica-pollo y sal de eso. No, yo no como un pica-pollo. ¿Qué soy tú? ¿Qué te pica-pollo, no mire? No, tú no como de nada. Cuando llegamos allá del guardia. ¿Tú sabes qué hacer? ¿Tú sabes dónde me encontré yo este día? Dice él un día, no, 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 no vamos. Digo, ok, no vamos. Cojo yo el pongo de mi amigo del guardia a comer. ¿Tú sabes dónde me encontré yo a él? Porque no le gusta comer y que en un lugar, ¿eh? Ese es el de Los Ángeles Fast Food. Sí, y cuando él llegué allá, ¿tú sabes dónde me encontré yo? Lo encontré en la calle Duarte metiendo sopa. Sopa de patavaca. Ah, no, 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 no. Pero ese carro, no, no, porque él come, depende del coro. Exactamente. Si el coro está bueno, yo me quedo y me como. El coro de nosotros nunca fue bueno. No, 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 mentira, mentira. ¿Por qué un día estaba yo comiendo? Ah, solamente cuando la mujer estaba aquí. Nada más comía y ya. No, porque imagínate. Él ahora metía para los coros candentes, ¿no? ¿Quién? Sí, claro que sí. Cuando yo, cuando yo, que yo sea, yo, es que, oye, tú voy a decir una cosa a ti. En mi relación, en que sabes, soy yo. Yo, si digo que voy para allá, para ahí es que voy. Por parte del hombre. Mami, chanceame, que eso es para que yo crea, ojiste. Hay algo que dice, 50 y 50. No, yo relajando, yo relajando. No, pero mayormente, tú sabes que, o sea, cuando, mayormente el viajero, tú sabes que no sabes dónde están los coros buenos. Tú sabes, cuando duran minutos sin venir. Ellos sí saben, porque ellos brechan. Bueno, sí, 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 pero que no están tan papados como uno. ¿Tú me entiendes? Porque cuando ellos vienen aquí y te dicen, llámame para donde está lo bueno. ¿Tú me entiendes? Ah, porque ustedes dos tienen mujeres viajantes, los dos. ¿Y tú no? ¿Eh? Ah, no, si la esposa mía me dice, no vas para allá, yo no voy. Al igual que usted, compadre. Usted tenga cuenta. Oye, este es más... No me hagan a hablar. Este es más gobernado del coro. Este es más gobernado del coro. Ellos no tienen tus ojos tan recién. Yo no, yo tengo casi el mes, digamos, en junio, en julio, ya cumplimos nosotros como nueve años. Mami, excusa. ¿Y cómo es eso? Que usted no se sabe el tiempo que usted tiene con su esposa. Sí, pero que la fecha yo sé. Que tanto tiempo. O sea, que realmente uno nunca escarta eso. Es verdad, es verdad. ¿Sí o no hubiera? Pero el mes sí, por lo menos. El mes sí. Es que el número de carácter, yo me he quedado 60 años. Yo no sé eso. Ah, bueno, bueno. ¿Cuál es el mes? 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 ¿Cuál es el mes que viene? El mes que viene, el mes pasado... J.D. Sí, en julio, en julio. ¿Qué día, qué día usted se casó? Yo me casé el día de la boda. 16 de julio. Ah, bueno. Se acordó. Esa es la fecha. Ah, pregúntame. Esa es la fecha. Bueno, acá, en la relación de usted, ahora soy yo como entrevistado dos, pero el invitado especial es mi compadre J.D.L. Smith. En esa vida de tener una mujer viajante, ¿usted paga cuentas? ¿Paga cuentas como en qué sentido? ¿Paga cuentas? ¿Paga cuentas? Sí, claro, claro. ¿Cómo comer? ¿Usted paga cuentas? Claro. Y ella también ha pagado. ¿Han tenido su discusión de pago yo, pago yo, pago yo o no? No. No. Porque, por ejemplo, yo llevo algo como pareja. Si entre un mes salimos cuatro veces, yo pago tres, ella paga uno, paga dos, yo pago dos. Y así sucesivamente. Depende como te el bolsillo también. Si ha visto party, yo pago más también. Si no ha visto, yo le digo, vamos a un rejuego. También, moche, moche. Que Ibai costa medio hondo. Es sincero, claro. No, 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 porque claro, eso es relativo. Pero que eso no te hace más hombre ni menos hombre. ¿Tú me entiendes? O sea, esas son algunas mujeres que tienen eso en la mente, que el hombre es todo. No, y con perdón, Panda, y también con los caseros de la casa. O sea, un ejemplo, si yo no estoy haciendo nada y la veo a ella sola, la fajada, y a yo la ayudo, o sea, con cualquier cosa que se la casas, no. ¿Usted me dice sí o no? ¿Tú me dices sí o no? ¿Tú has fregado? Claro que sí. ¿Tú has fregado? Claro, papá. Yo he hecho de todo. Yo he hecho de todo. ¿Tú has lavado? Claro. ¿Tú has lavado? ¿Lavado o cómo? ¿Lavado ropa? No, te voy a decir mentira. No, yo no he lavado ropa. Ajá. ¿Usted ha comprado panty? Panty no he comprado. ¿Tú has comprado panty? ¿Panty? No, no, yo no he comprado panty. Yo he comprado panty, ¿yo? Yo no he comprado panty. Yo no he comprado panty. Y los panty que yo he comprado son panty bacanos. Esos encajes, me parecen de tela de moquitero. Ah, eso me gusta a mí. Oye, es el final, papá. Eso me gusta. Esos pantycillos que tú le ves de los panty, moquitero. O Prada se ríe. No, eso, eso enseña todo. ¿Panty, ¿ví has comprado panty? ¿Es verdad? Claro, un hombre casado. Mi amigo Prada. Mi amigo Prada. Dice que hay bien peito, dice que comprando cola leche. ¡Claro! Es que es así. Ya, lo Prada. Si no, ¿qué? No me va a hacer ella. Está tranquilo. No, papá. Para no sacarlo del libro. No, el negro. El picoteo, el picoteo, ¿cómo va? Está bueno, está bueno. ¿Papá, pero tú no estás viendo el brillo de ese hombre? Pero yo lo veo mucho, compadre. Vamos a decir, tú no sabes. Ah, claro, pero tú no estás puesto. No, lo recetado le llamo. No, que son. Es la marca. ¿Sabes lo que me gusta de Ale? Es la marca, no, no, es la marca. ¿Sabes lo que me gusta de Ale? Es que era un tigre realista y un tigre igual que yo. ¡Rulón! Es que dice lo que es. Sí, no, porque yo no puedo venir con unos lentes que sean de fulano y cuando yo salga de aquí dáselo, después que salga de la entrevista. De que uno esté el cambio de una cosa y una vaina. Hablaste feo, güey. No, 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 hablé feo, no. Antes de empezar aquí, nosotros estábamos hablando que Luis Crisótomo me robó unos lentes a mí. Es verdad, sí. Y esto es lo que no está. ¡Pállate vivo! Luis Crisótomo, Crisótomo, oye. Entonces viene él, me metió a mí en medio. Ese día estaron los cuatro allá en el show. Luis. Y salta el de que no, porque el panda me lo dio. Y yo, ¡ah, pues todo! Atención, devuelve mi lente, por favor. Éramos cuatro en el show con todo eso. Me robó unos lentes Prada, original. Era Prada. Sí, unos Prada. Era un lente único, era uno lente único. Esos lentesitos me gustan a mí, los puse ahí en la mesita y viene el panda y se los regala. Que yo no, compadre. No te culpo a ti, Luis, tú sabes, porque Luis es para mí. Es por culpa a Padre. Te voy a seguir del ambón. Pues tú se lo diste. Compadre, pregúntale a Ale que está ahí. Yo te digo, no se lo di. Porque Ale le dijo a él, y dice, no, pues solamente yo lo compré. Venga acá, Ale le dijo, eso lentes no son los de Jadie. Y él dice, dice, no, solamente lo compré yo. No. No, digo, Padre no me lo dio. Papi, fue a ti que te dijo eso. Están divariando, están divariando. A Ale le dijo otra cosa, dije, que lo había comprado, dije, que donde Anthony, que en Santiago. Había muchos cuentos ahí, no sé qué pasó, pero real, 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 real. La primera postura se la vi a Jadie Batista. Después de ahí se desaparecieron. Hubieron cuantos cotorreos, pero no hubo difamación ni nada, pero el ladrón. Él es un muchacho serio, yo la voy a poner, porque tiene maña. Él tiene maña. Espera acá, esas fiestecitas, ¿cómo van? Van buenas, van buenas. Hubo un tiempo, no sé si tú te has dado cuenta, hubo una baja. La temporada en todo entorno de negocio, sea de comida, sea de discoteca, sea tienda, todo, todo. Hubo una baja, pero gracias a Dios ha habido trabajo. No mucho, pero siempre ha habido trabajo. ¿Habían chelitos guardados o hay guardados? Hay un par de pesitos por ahí, sí. Y más cuando uno tiene una mujer que viaja, que dice, va, ¿por qué no te mandes tanto ahí? Ellos parecen a veces, sí. Esos dolores, como dicen. Vamos a hablar de algo que yo sé que tú estabas pendiente en eso. Diga. Tú sabías que yo te iba a hablar. Díguez. ¿Duró cuánto tiempo trabajando en la discoteca del Sobe? Siete años. Siete años. Hace cuatro meses, cinco meses por ahí, decide volar y coger alas propias. Sí. De salir de una discoteca como residente, incursionar lo que es un DJ profesional fuera de un negocio establecido. Como lo dicen, DJ independiente. Un DJ independiente, sí. Contratado por varias discotecas en una cuanta fecha específica y a cada lugar del país, esa cosa. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia vivida en ese establecimiento? La mejor experiencia de mi vida ha sido en Sobe Lounge. La primera empresa que me abrió la puerta, gracias a Joan López y a Issa Tejada, los propietarios de Sobe, me abrieron la puerta desde el primer día. Hay una historia larga desde el inicio. Duré siete años ahí elaborando para dichas empresas. Hubo un tiempo que analizando, uno como DJ, uno tiene que buscar mejoría. Le planteé el tema de que ya iba a independizarme y logré el objetivo y estábamos puestos para el joseo. ¿Y perdiste mucho cuando te fuiste? ¿O subiste? ¿O seguiste manteniendo firme? Me he mantenido firme. La firmeza siempre, uno tiene que seguir joseando e implementando cosas nuevas para ver cómo uno fluye en el movimiento y así sucesivamente. ¿Cómo se llama eso ahí? ¿Cómo se llama eso? Sample. Sample, Sample. Dame aquí. ¿Te va mejor ahora o antes? Me va mejor ahora. ¿Cobra más ahora que antes? Cobro más. ¿Hay más puertas abiertas ahora o antes? Hay más puertas abiertas. Se han cerrado, se han cerrado algunas, pero hay más. Hay más. ¿Cómo cuáles se han cerrado? ¿Vamos a decir un hombre también ahora? No puedo mencionar ni persona ni negocio. ¿Qué pasa, cabrón? Acuérdate hoy, acuérdate bien que yo soy el tigre, que no me importa estar frío con nadie. A mí me gusta tirar a la gente para adelante. Yo digo con nombre y apellido. Real, 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 yo no busco sonido con eso, hablando mal de nadie, yo no. No, 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 no. Yo no hablo mal de nadie. No, no, no. No, espérate, espérate. No, no. Entonces, entonces, hay personas que buscan sonido hablando mal del otro. Yo vine aquí a decir la cosa buena de cada quien. Tú me preguntas y yo te digo qué es lo que es. Ya. Vuelvo y digo, estábamos en el tema del sobre. Yo entré allá como DJ. Mi carrera empieza, tú no me lo preguntas, pero vamos a empezar yo por mí mismo. ¿NL? En el yacoustic, sonido láser. Empiezo cargando cajones, como dicen. No era DJ. En lo largo del plazo, cuando yo empiezo, después llegué a ser chofer, compré una PC para poner música en los parisitos chiquitos. Yo ponía temas porque el neno me dijo, cómprate una computadora para que tú pongas la música, pero le hacía mejor a él porque cobraba más. Me fui metiéndome, introduciéndome en el mercado. Pa. Cuando me compro unos primeros platos pequeños, que esos todavía andan por ahí rodando. ¿Lo de conflé? Ay, muchachos. Oye, yo cogí un préstamo. Yo nunca había tenido, como se dice, cuando tú vas a coger un préstamo. ¿Deuda? ¿No tenías deuda? No, no, el crédito. ¿No tenías crédito en ningún lado? Yo no tenía crédito porque yo era un muchachito, yo tenía 17 años. Era menor de edad todavía. Era menor. Entonces, yo compré esos platos gracias a DJ Yang, un DJ que era muy reconocido, Juan López. Ya no es DJ, mi amigo personal. Él me lo facilitó barato. Fuá, se los compro. Me introduzco en el mercado. Cuando estoy ahí, me estoy puliendo ahí. Sin practicar ni nada. Cuando yo iba, yo ponía música. Yo iba a la cancha de Juan López, un torneo que se hacía duro allá. No sé si tú lo has oído mencionar. Sí, sí. Eso periodo de Juan López, yo ponía música ahí. De ahí salgo, me introduzco con Yang, porque Yang tenía una compañía, se llamaba Katie Sound. Katie Sound. Sí. Hacía mucho party one en el carnaval de aquí de Moca. Cuando era el carnaval, cuando era el carnaval ya no hay, porque no es niño. No, no, no hay. Ahí yo me introduzco con él y con Neno, estoy con los dos, estoy picando, porque yo soy de pequeños ociadores que tengo su razón. Cuando, pa, un día del sobre, me acuerdo como ahora mismo, ellos hacían como la fiesta del día del trabajador. Neno, arma un camión con pila de bocina y me dice, vámonos para el río para que tú pongas moza. Para jamás, para la represa. Para panda nunca ha ido eso. Oye, esos eran los mejores coros, sano, muchachos, eso fue el final. ¿Había que alguien? Había tajo de todo. Nica. ¿Tú fuiste a ese coro? Oiga. No, yo soy de la escuela para mí. Lo cierto, lo cierto que Neno me dice, vámonos para allá, que para allá hay de todo. Muchachos, al fin, fiebroso, arrancamos para allá, para la represa. La tarima, la tarima, yo tocaba, era el camión y toda la bocina para adelante. Estoy tocando, DJ Graphic, cuando eso era residente del Sober y Crisóstomo. Estoy tocando y todo el mundo bebiendo desacatado. Cuando una persona de ahí del coro le dice a Joan López, ese chamaquito es duro, mételo allá a tocar. Pero yo, ha tenido tiempo como introducirme para allá, porque yo soy muchacho. Nada, siguió la rumba. Terminó todo, nos fuimos. Después de los 18. Le cojo el número Neno de Joan. Dame el número de Joan, para tirarle, porque me metes allá y vaina. Me lo da. Le tiro a Joan López. Joan, un placer, soy yo fulano, trabajo con Neno, era yo que estaba en la represa y vaina. Nos conocimos, con perdón, nos hicimos amigos más de lo que éramos. Le pido una fecha, que cuando él me podía dejar tocar allá, él me dice cuánto era el precio. Y yo le digo, dame la oportunidad. Me la da. Muchacho, al fin. No se ría, compadre, porque usted es muy burlón. Usted sabe que el horario de la discoteca antes era más tarde. Era más tarde, se raba más tarde. Yo, muchacho, me baño como a las 8 de la noche y me cambio. Oiga bien. Yo me cambio y me acuesto y pongo una alarma en el teléfono. Y yo me, compadre, yo me levanté a las 2 de la mañana. ¿En su primera invitación? Mi primera invitación, el sobre. Puse ese huevo. Le digo yo, le tiro. ¿Seguro tú cómo se va con la hoja de Juan López para allá? No lo niego, soy de Juan López. Nací de criado. Nací de criado Juan López. ¿Y tú de los Julines para allá? No, de los Julines. Humildemente soy de ahí. ¿Qué pasa? Le tiro a Joan a esa hora. Joan, discúlpame, le hablé mentira. Mira, yo soy de la persona que no me gusta hablar mentira. Le dije que se me pasó, me presentó un percance que no podía que lo dejáramos para el próximo viernes, porque fue un viernes. Maestro. Lo hicimos así, él me dijo que sí, que no haya problema. El próximo viernes yo llego. Ese viernes yo me cambio y me baño. No me cambio y me baño, me baño y me cambio. Como a las nueve por ahí. ¡Pah! Me hace calo, arranco para allá. Llego. Y me presento, nos saludamos. Dan las dos y media de la noche y yo tengo hasta hambre. ¿Lo digo yo? Desde la nueve allá. ¿No se va a bajar hoja con tu tisbio? No, muchachos. Es una fiebre. ¿No, no, 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 no. Y a usted le pasó lo mismo cuando usted empezó, usted iba a querer introducirse, ¿qué pasa? Y flaco, ¿qué está usted? Oye, me decían carrao. ¿Tú estabas doblado igual que yo un tiempo? Entonces, pa, toco ese viernes. Me voy, me pagan lo que me tenían que dar. Me dicen que si yo iba a hacer el próximo día, le digo que nada. Vuelvo y toco al próximo día sábado. Cuando recojo que me voy, me dicen que no, que te esperes. Y yo, ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Usted puede venir el domingo? Le digo, sí, vamos a ir. Ya yo he visto un par de rojitas ahí que yo nunca lo había visto, mi mano. No, y usted con esos ojos en la cabeza, con tanto oculto que vio ahí. Humildemente soy de ahí. Yo no tengo que decir que soy de una ciudad haciendo de Juan López. Ahora, pregúntale a él, pregúntale a él, ¿dónde es? Porque yo, es por eso que yo quiero saber. Él le dice Barrio Santa Ana, dice que... Yo soy de Residencial Santa Ana. Ajá, sí. ¿Dónde queda esa residencial? Y cuando estamos aquí en el otro programa, ¿qué tú dices? Alias Jarro Sucio. No, porque ahora hay que hacer de Barrio, porque como él tiene la vaina ahora, con Ivy y esos tigres, y que estamos aquí. No, el programa está caminando. Lo felicito. Sí, sí, no, está duro, está duro. Todo el entorno de trabajo de la compañía Duomedio la están aplicando a nivel de Duomedio, punchline. Estamos aquí, esto es una vaina a otro, Leo. Con todo. Esto es lo mejor que hay en mosca. Pero ya no más lo conozca tanto. Venga acá, ¿cómo está el picoteo? ¿Cómo está el picoteo? Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Cuánto está cobrando por paris privados ya? Hay unos pesitos acá, no. Si usted me va a contratar, usted lo va a saber. ¿Es verdad? Sí. Venga acá, ¿cuáles son los más? Nosotros, nosotros. Quieres también. ¿Ya lo hizo? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Sí, pero dice. ¿Qué son los gays y nosotros? Yo fui para la pederatorita, hablábamos de eso. ¿Dónde el diablo? Se llenan de odio después los tigres. Entonces, venga acá, ¿cuáles son más caros? ¿Los paris privados o paris discoteca? Los privados. Eso es otro nivel. ¿Diez mil? No, no regalas más. ¿Quince mil? Se anda de ahí para adelante. ¿Veinte mil? Sí. ¿Tú coro por el paris cuánto? ¿Diez mil? ¿Quince mil? ¿Veinte mil? ¿Tú me dices dónde paren? ¿Diez? ¿Quince? ¿Diez para allá? La creta. ¿Está bueno? Está bien, está bien. ¿Está bueno? Está bien. ¿Cuándo? 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 ¿La semana? ¿Cuándo? Estoy introduciéndome como DJ independiente ahora. No puedo, no puedo decir que asumí un precio que no va a ser. ¿De lunes a domingo? No, no, no. Sí, pero estoy descansando más horas y se está picando algo más. Sí, pero te voy a decir algo. O sea, uno no puede tirar por el suelo tampoco. No, no, no. Pero siempre tiene que mantenerse sus... Hay DJs, hay DJs, con todo el respeto que se merecen todos. Hay DJs que dañan el negocio. Claro que sí. ¿Cómo cuáles? No, no, no. No voy a mencionar nombres. Los dueños de dicoteca saben y lo conocen. Pero como mencionan uno y ya... No, no, no puedo, no puedo. Yo realmente no busco sonido hablando mal del otro. Realmente, yo soy así, real. Menciona nombres. ¿De qué? Digo, los dos que usted me dijo ahorita, los digo. ¿Cuál? Ustedes me dijeron dos personas que son DJs, porque yo no soy DJ, yo creo que soy presentador. Yo desde que llegué aquí no he mencionado DJs. ¿Qué no, qué? No. ¿Cómo tú te ríes? No, yo no. Yo no. Me voy a dar un trago por eso. ¿Un trago no? Pues lo menciono. Usted me dijo dos DJs que son de aquí del Cibao, que son muy demagogos. No, trema, porque yo no lo sé. Hay dos DJs que se ruchan el palo. Sí. Hay uno que hace marulla por detrás, para que otro no camine, ni vuele de la cerca, como dicen. Eso siempre está en todo, en todo, en todo. Menciono a un hombre. 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 Si usted quiere mencionarlo, menciona a usted, por favor. DJ Alex y DJ Panda me dijeron antes de que se entrevista que hay dos DJs que les gustan mucho serruchan el palo. Menciono a un hombre. El primero es DJ. Coño, ¿qué está comprometido hoy eso? Mira, mira, ya yo no quiero más malos sonidos. Bueno, tú dijiste que tú eres un tipo que no tiene el pelo en la lengua, pero suéltala tú, palia. No, 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 porque yo no mencionaba a nadie. ¿Sabes qué pasa? Que conmigo. Más fácil, más fácil, más fácil. Tenemos dos DJs aquí, que he trabajado con ellos muy duro los dos. Sí, se la doy. Oye, oye, oye. Mencióname tres DJs para usted que son duros, que sean moscanos. ¿Moscano, moscano? Sí. Moscano. Atención. Dame cámara. Tres DJs va a mencionar de lo que son duros, moscanos. Duro. ¿Está conmigo? Sí. 3 DJ que me dan nota que me dan porque yo no me lo voy a dar yo porque realmente no me lo voy a dar hay muchas entrevistas que se las dan ellos si usted se las quiere dar como DJ espera que se las den no te las des tú haz tu trabajo sigue caminando sigue haciendo las cosas bien y sigue dándolo bueno 3 DJ que me dan nota de mosca de mosca OPG 1 me da nota está DJ Adon que me da nota y DJ Panda entonces los otros son chivitos no 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 son DJ también pero tú me estás hablando 3 DJ que me gustan hay DJ que son buenos hay que dársela hay muchos DJ que vienen de la nueva que hay que dársela también pero tú me dices a mí dame 5 DJ del país que me den nota yo te las doy pero aparte de esos 5 hay 10 que son 10 veces más duros que es lo que te estoy mencionando ahora mencióname el DJ más malo que tiene este país está complicado ¿y qué? tira una piedra para allá para la capital para que no te calientes aquí ni si vas ¿cuál es el DJ? yo lo voy a decir el DJ que para más raneando ¿cuál es? como raneando no no pues yo no lo tuve desde el inicio desde el inicio todo el mundo ranea porque por ejemplo ¿qué brazo? panda tú no puedes decir eso porque todos todos vengamos todos vengamos de ¡mesión a los peluches! ¡peluches! 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 ¿quién es? ese es Mario no mira 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 oye oye Maybeflo Maybeflo es mío está tranquilo Maybeflo oye y yo tengamos una amistad de matarnos y a mí o sea somos perros y gatos y yo lo decimos de todo eso eres tú que tú le aguantas yo no 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 porque o sea una checha o sea tú el whatsapp me dices de todo yo le digo de todo para atrás él igualito y normal y cuando nos vemos rozamos con perdón con perdón ahí eso va para otra entrevista vamos a lo que vinimos tú dijiste ahorita tú dijiste ahorita que los DJs nos ranean claro que sí no 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 o sea él dijo que mencione el DJ que más ranea y yo le dije todos todos pasamos por ahí sí pero yo no me gusta ya qué tocar esa tecla tocar esa tecla porque sus intereses tú sabes por qué porque hay unos cuantos heridos desde una vaina que yo dije tú sabes de qué que no voy a mencionar el nombre para no pautarlo más ay tú no sabes que yo vi a DJ Novo DJ Novo que ya mencionó My Novo My Novo dije que viene para acá para acá para a responderle a DJ a responderle a DJ ay padre ya prepara que el DJ viene fuerte ay bueno si lo calentó atención Prada ponte el par de ring ahí lo que debo usted y baila en la pantalla cuando yo venga porque esto es una pelea aquí para eso sí como el tono de la WWE algo así ladies and gentlemen contó sí esto es push line esto es una entrevista de lo que es mi inicio y lo que usted me pregunte allá vamos ahora la proyección cuál es cuál es cuál es tu punto hacia él tu meta llegar estamos implementando muchas cosas y el público lo está aceptando gracias a Dios hay muchos party están llegando háblame del complemento del CO2 la melita la vaina son cosas que hay muchos que lo hacen yo lo hago cuando me pagan por ese show pero cuando no me lo pagan yo voy toco y hago mi trabajo como DJ ya exactamente eso tiene un costo adicional sí eso tiene un costo que es real hay que cobrarlo sobre el trabajo que tú vayas a hacer ¿como cuánto cuesta ese show más o menos extra? si cae en el gancho no, no, no yo te puedo sumar yo te puedo sumar por el extra de lo que es CO2 CO2 nada más CO2 con todos los piquetes Alex Smith con todos los piquetes con todos los hierros aparte del precio que yo que yo cobro como de hierro yo le sumo 12 o 15 mil pesos más el diablazo es que no, no, no porque es real todo tiene su precio cada quien cobra por su trabajo y tú no puedes tampoco implementar un show para seguir cobrando el mismo precio hay muchos DJ que lo hacen ahora una pregética por ejemplo siguen cobrando el mismo precio que cobraban antes agregándole el show así no entonces así no se puede están dañando el negocio como dice un video de un chamaquito ahora Alex te voy a hacer una pregunta para ti para ti del país completo cuál es el DJ que tú te la vives cuando él está tocando o sea que tú dices coño porque yo soy así y tú sabes que nosotros somos trabajamos cuántos años juntos tres o cuatro años ¿verdad? cuatro años cuatro años juntos los tres allá y nosotros tengamos una área que nosotros no paramos allá atrás a vacilar a vacilar y hablar de cómo sabes el DJ está metiendo manos tú me entiendes dando las opiniones entre nosotros exactamente exactamente que tú dices coño ese tipo oye está haciendo una mezcla y está animando durísimo ¿quién? el que siempre se la ha dado y se la va a seguir dando se llama RJ ¿qué estoy diciendo? no se la doy se la doy el tipo el tipo tiene tiene un manejo que muchacho yo realmente lo admiro y he implementado cosas que se le ha visto de él no le he copiado pero he tratado de mejorar muchas cosas por el viaje de su trabajo de su trabajo como DJ porque realmente uno tiene que decir la verdad de cómo usted viene cómo usted proviene todo realmente es bueno si tú tienes algo malo o ese DJ tiene algo bueno no importa que tú lo puedas implementar también no importa si es lo que sea bueno pero dar un matiz diferente ajá hay que ver como vestirlo como cambiarlo un poco ahora dame el top 5 de los 5 DJs que para ti tú crees que están haciendo un buen trabajo en el país no, no no, no vamos a poner en el país y fuera del país un top 5 no, no es que ya hay yo te lo he mencionado mucho que están haciendo un buen trabajo top 5 OPG ese chamaquito es demasiado duro crea unos videos psicópata a ti es que llevarte OPG para allá para donde como se llama esa gente que hacen películas Hollywood esa maina y ese no se lo viste a Public Graphic sí ese quién sigue óyeme ese tigre está haciendo un buen trabajo como DJ pues si tú me mencionas otra cosa yo ojalá vea quién se la merece sigue segundo del Cibao eh Mike Dizla sigue que está haciendo buen trabajo eh deja ver está difícil la vuelta es que son muchos son muchos y se van a poner bravos los tigres después es que ellos no se tienen que poner bravos porque eso es opinión tuya personal tú me dijiste del Cibao claro OPG Mike Dizla Bando Fightan 3 DJ Yomi DJ Yomi no me lo castigue eh tú lo dijiste de modo sacada DJ Coca no lo conozco personal pero veo veo si de Santiago veo que él está está trabajando y está haciendo la cosa bien de aquí de Moca Adon ha mejorado muchas cosas está haciendo está haciendo muchas cosas buenas vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad que va para allá ahorita ahí se es verdad no porque tengo que mencionar a los mocanos porque tú me estás desde lo que están haciendo el trabajo DJ Chris no está no 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 está cuál Chris es de Santiago DJ Chris sí Chris está está haciendo su trabajo también el tipo el tipo tiene un manejo y de DJ Mariposa ¿te gusta el trabajo no me da nota no no real como DJ no me da nota ¿pero por qué? no me da nota no me da nota esa opinión de él no me da nota no eso lo está diciendo usted no me da nota de lo que me den nota de lo que me den nota ya lo dijimos sí sí no tú lo dijiste ya tú lo dijiste aquí estaba un DJ hace unos cuantos días y dijo que un DJ prende una discoteca sin hablar ¿se hace? ¿se hace? claro que sí yo lo he hecho sin hablar media palabra yo lo he hecho ¿dónde? mucha ¿pero dónde? yo lo hacía en el software y yo no hablaba pero otro hablaba y a veces no usted se ríe usted lo hacía pues yo hablaba no a veces usted va a una discoteca usted va a una discoteca solo va a poner el público boca arriba con perdón sin hablar por el micrófono con perdón yo la prendía en el software y usted estando allá y a veces usted se desaparecía no sé para dónde pero ¿qué dice eso? ¿qué dice eso? usted se iba incluso allá se usaba un micrófono inalámbrico y usted se lo llevaba se lo llevaba y ahora se usa uno de cable y usted mejor se lo mete en los bolsillos y deja el cable tirado y uno la prendía sin animar no, no, no usted me preguntó si se prende sin animar yo no lo estoy diciendo lo real él no se lo está llevando ya no lo estoy diciendo sí porque yo yo he ido allá después que me fui del software y yo te he visto animando tú estás rompiendo te la doy estás haciendo buen trabajo tiene que dejarlo hablar mucho porque tú estoy quillado contigo estoy quillado contigo estoy quillado con usted dime por qué dime por qué dime por qué cuando la discoteca está medio vacía él no anima no, no oye ese tigre es el final mira él nada más anima cuando le digo usted que está llena así cualquiera así cualquiera rompe él anima cuando le digo usted que está llena ahí es duro no, así no hay forma no, pero muchacho Jedy, ven, ven vamos de peluñar ven ven si lo mueve no mueve así lo mueve Batista síguela síguela ahí tú lo dices síguela ahí no importa entonces ¿por qué usted hace eso? ¿qué? que usted no deja anima para andar no, no, no no es eso no, no es que tú ¿qué tema tú que te voy a poner aquí? no, porque usted me preguntó que si usted la puede aplicar sin micrófono y sin anima claro está yo lo he hecho yo lo he hecho sí, pero tú sabes que los tiempos han cambiado mucho o sea, desde mi punto de vista cuando el DJ o sea por ejemplo por ejemplo allá en el show es un poquito complicado tú prendelas callado es difícil es difícil pero tú la prendes tú la prendes sí, sí, pero tú la aplicas tú la aplicas o sea el DJ que sabe mezclar la aplica ¿verdad que sí? se aplica compadre se aplica pero está difícil ese de Mickey se aplica yo que fui tu novio primero ni siquiera me diste una oportunidad se escuchó como gay ahí yo quiero cambiar la voz para ser me cuidado cuidado anda porque es lo que está pasando ahí en el show no, no el show está bien está cambiando la vocecita como Raulín ¿qué dice? vamos a irnos por entonces yo soy Romeo Santos y cuando déjame la voz vamos a esto vamos a esto mira que usted no me dijo se fue de eso porque no lo pagaban bien ¿no fue? no, no, no ¿qué pasó? Joan siempre ha sido blanco en eso y ser también busqué mejoría como dicen pues mi mejoría mi casa dejaría ya estaba mejor por otro lado que ya sí, sí me va bien me va bien no importa sí, me va mejor trabajo menos y gano más está recién casado usted sí ¿cómo está vos ahí? ¿se venera? va bien, va bien ¿ha aceptado ella ese trabajo nocturno? sí me conoció me conoció ese ámbito y aceptable ella lo ha acogido y cuando van a esas mujeres que te piden una canción que te sacan por aquí Rulano dime toma esta canción que te sacan por aquí he tenido un par de rosas por ahí pero al final ella sabe lo que tiene y sabe que eso hay mujeres que a veces lo hacen a pota provocando provocando sí pero hay mujeres que no hay mujeres que van normal Rulay un tema usted es uno de los DJ que se lleva a la mujer para la discoteca también que lo va a trabajar como DJ Panda yo lo he hecho pero la esposa mía la esposa mía no es muy que está dentro de los paris que yo voy si ella tiene un mes que no ha salido y yo le digo porque soy yo que la invito ella no es la que me dice llévame ella me dice que ella me da mi espacio de como de mi trabajo como toda mujer tiene que ser así ella me da mi espacio y el día que yo crea que mi amor quiere ir para la discoteca me dice que no y yo le enchincho vamos y si no me dice que no le digo está bien me fui y el día que ella se diga se designe de ella y yo la llevo anécdota pique que ha pasado en discoteca con ella no 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 ya fuera de ahí ok pique en discoteca peluche dame 5 atención los dueños de discoteca esos clientes está bien son clientes hay que dejarlo entrar pero hay clientes necios que van y piden una canción se beben una pequeña y quieren coger la discoteca para ellos y que le pongan música no no es eso que les repita temas tú no puedes repetir como ahí por una billonera atención los dueños de discoteca por lo menos pongan un seguridad que den vuelta donde estén los DJs tocando que den su su vainita porque han pasado par de percances que uno como persona como uno uno no hace nada pero llegan percances que uno piensa antes de actuar uno no actúa tú eres de los DJs que llevan seguridad a la discoteca no 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 yo si tengo que llegar con mis platos y instalarlo yo yo lo instalo el socio anda con un moreno ahí te va el diablo por ejemplo yo tengo una persona que anda conmigo que anda conmigo porque realmente uno anda de provincia en provincia esa cadena que usted tiene esa cadena que usted tiene de oro o usted le dio un baño de oro no ese de oro si usted quiere de puré o vaya donde yo el oro y pregúntele de oro ese de allá ese de allá no 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 yo no al final al final yo te voy a decir no espérese compa yo le voy a decir algo yo lo hacía ¿ballito de oro? si yo lo hacía pero no tengo ¿eh? como tengo una cosita si un ballito de oro no ya ahora no ahora no cero cala ahora gracias a dios la cosa está está caro el oro si pero estamos trabajando para eso eso es así nada compadre para finalizar un mensaje a la localidad al país a la industria de DJ para que sigan los buenos pasos ahí para que escalen un poquito más alto cada día más sigan haciendo su trabajo no le bajen sigan haciendo lo bueno no se lleven de los malos comentarios y nada negativo en su personalidad siempre sigan haciendo la cosa firme trabajan por lo suyo por su familia por lo que usted quiere lograr y quiere llegar a su objetivo tú sabes que esta entrevista me gustó para mí no me gustó mucho tú sabes por qué porque toda la pregunta que yo le hice no me la pude contestar esto fue otra entrega más de punchline vamos allá dúo medio no me gustó no me gustó Gracias por ver el video.